Eh, así, pues Dios, te veo mal, porque los dos son formados. Se viene el cuento y pesa casi una vez, pero el lobo se cayó del papel, apaleado siempre antes del final, ¡qué mal! ¡ay, qué mal! Una noche decidió escapar, robar un coche haciendo el puente y correr, la bruja espera que la invite a cenar, ¡y algo más! ¡algo más! Por ti pirata, venga, por ti siempre es pirata, ¡por ti pirata! Mi bandera negra arriba y que se vea, un sitio caro y no tendremos que entregar, saqué la pasta de un buen golpe de mano, agárrate que el cuento acaba, ¡me comenta! Ahora, chiquito, tendrás que dormir, sueña que eres el lujo, pero... Cuando despiertes, no olvides contarme el final, ¡invéntatelo! Por ti pirata, por ti siempre es pirata, por ti pirata y bandera negra, ¡arriba y que se vea! Por ti pirata, siempre, siempre es pirata, ¡por ti pirata! ¡Y al ser capiñe de avortarte! ¡Lutinto, no tan triste! ¡Lutinto, no te 생각이! ¡Arriba!